pero aquí mi gente oye que proyecto el que tenga conocimiento que me deje saber tú viene aquí por ejemplo tu hace tu fila da tu cédula no sé que lo que tú dices te van a dar tres mil pesos por cada banda te van a dar tres mil miren tú hay que estar en la fila eso llega hasta allá hasta la méxico con los ojos ahora bien lo que no se sabe cuál es la gente mi gente oiga ahorita está en toda la gente que no pueden sacar ni cédula ninguna compañía anda dando con 12 m m usted viene aquí el segundo nivel no 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 el tercer nivel de plaza central hace su fila me va aquí su fila eso van para adentro ya se va a cobrar usted viene aquí